Número 6 Hablame un poquito más Karina Martínez Karina, qué fue lo que sucedió? Yo estaba acotada en mi casa Ellos me fueron a buscar supuestamente que iban a un panderío Ellos quiénes? Ellos quiénes? Danielito y Álvaro ¿Qué fueron a buscar? Supuestamente íbamos para el río entonces cuando íbamos para el río para allá, para La Joya e iba la policía entonces ellos agarraron y se le tiraron entonces venía una patrulla persiguiéndolo, entonces ellos, tú sabes, el motor se trallaron y entonces me tumbaron me dejaron botada y se escuraron ¿Se dejaron botada? Sí ¿Y se dice algo en qué falta de cuerpo? Ahí en la rodilla y aquí en la... ¿Tienes tú algún tipo de... o sea, son amigos o qué? Amigos Repite el nombre, ¿dónde vives? Ahí en La Castilla ¿En La Castilla del Río? La Verilice ¿Cuándo fue eso? El domingo ¿Dónde en la noche? Ajá, como a las séparas ¿Ustedes venían del río? ¿Eh? ¿Venían del río o íbamos? Íbamos para el río En algún momento yo me apedé el motor porque yo a ella no le puse la mano las que le quitaron la pistola fueron ellos porque yo no tengo que ver con eso porque ellos del motor ¿Y qué le decían ellos cuando le damos ejemplo? No, la tipa le dijo llévensela ella no le decía nada ella le dijo llévensela eso fue lo que ella dijo ¿Y tú te quedaste en el motor? Sí, yo me quedé en el motor en ningún momento yo me apedé el motor y llévensela el motor de género de género ¡Hola!